hola a todos y bienvenidos de nuevo como lo prometido es deuda os voy a responder a todas vuestras preguntas tened en cuenta que cada vez recibo más no es ninguna queja estoy súper agradecida súper contenta pero bueno que me lleva un tiempo organizarme para poder responderos pero bueno tengo aquí unas cuantas así que procedamos no vamos con ello vamos a ver hola amanda me encanta tu blog estoy haciendo un trabajo en inglés y tengo una duda cómo se dice trabajo a tiempo parcial o media jornada en inglés y jornada completa otra duda que tengo es cómo escribir horario continuo laboral se entiende y horario partido aquí en españa es muy común para las dos horas para ir a comer y luego no sé si tiene nombre se supone que es jornada continua pero con dos horas para comer muchas gracias por todo me encantan tus vídeos un besote pues son muchas preguntas bueno para empezar un besote también para ti isabel muchas gracias y vamos a ver respondiendo al mensaje en facebook hay bastantes cosas vamos a ver vamos por partes como os digo siempre trabajo a tiempo parcial o media jornada en inglés diríamos part time job repito part time job part sería parte time tiempo job trabajo así que part time job recordad que en inglés el adjetivo siempre va delante del nombre a diferencia del español así que ahí tienes una respuesta trabajo a tiempo parcial o media jornada en inglés es part time job ok y después jornada completa pues jornada completa se diría full time job tenemos part time job para media jornada y jornada completa es full time job como veis todo tiene su lógica todo tiene su aquel como dice una amiga mía y nada después tenemos también horario continuo ¿cómo se dice horario continuo en inglés? pues horario continuo se dice 8 hour shift repito 8 hour shift shift sería turno así que sería 8 hour shift un turno de 8 horas que es lo que conocemos como horario continuo y después horario partido diríamos split shift split shift como un banana split es banana split banana split así que es split shift es decir partido ¿ok? por la mitad resumiendo trabajo a tiempo parcial o media jornada es part time job ¿ok? part time job después jornada completa es full time job full time job horario continuo es 8 hour shift recordad que como 8 empieza por vocal sería un 8 hour shift ¿ok? 8 hour shift y después horario partido sería split no es split si no si no split shift ¿ok? ahí lo tienes Isabel muchas gracias de nuevo y nada encantada encantada como os he dicho después tengo a Víctor que me dice Amanda me encantaban tus vídeos de celebrities y cada vez que oigo la tele y dicen Johnny Deep me pongo de los nervios un besote y sigue así con tu blog pues muchas gracias Víctor con bueno me dais una energía tan positiva que no lo dudéis por supuesto que voy a seguir adelante y si te entiendo francamente y comparto el sentimiento totalmente vamos a ver Johnny Depp Depp eh, 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 eh recordad como os he dicho en vídeos anteriores que para hacer este sonido correctamente que es el mismo de parents hay que abrir muy bien la boca como para hacer una a a, a, a pero en vez de hacer una a hacemos una e o en este caso Depp Johnny Depp eh, 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 eh imitadme y espejo, espejo, espejo recordad tenéis que abrir la boca como para hacer una a pero hacéis una e eh, eh Johnny Depp porque si decís Johnny Deep como muy bien dice Víctor pues decís Johnny Profundo sería Profundo os pongo también como se escribe Profundo sería D de Dinamarca doble E de España y P de Pamplona Deep profundo pero en este caso es Johnny Depp eh, eh, eh y como casualidad el apellido Depp tiene origen alemán así que fijaos que curioso siempre se aprende algo yo por supuesto yo siempre aprendo menos mal, ¿no? ¿qué rollo sería quedarse estancado en aprender nada? uff, qué horror bueno, muchas gracias Víctor lo dicho y nada entre todos aportamos un bien y hacemos que el inglés pues se hable mejor en este país muy bien vamos a ver vamos a ver ah, tenemos a Paco que me dice Amanda todo el tiempo pienso en comida y me trago todos los programas de MasterChef de TopChef y tu blog oh, pues un honor ¿no? porque tanta comida y mi blog que es inglés no tiene nada que ver con comida pues muchas gracias Paco un detallado quería saber cómo se dice pollo al curry en inglés claro, claro, claro tú unes tus pasiones ¿no? la gastronomía y el inglés pues me parece fenomenal Paco claro que sí pues y un besote enhorabuena por el blog pues un besote para ti también Paco y muchas gracias vamos lo dicho sois geniales pero bueno pollo al curry como os podéis imaginar no es checking to the curry no, no para nada ¿ok? para nada pollo al curry en inglés sería chicken curry chicken curry che 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 recordad que no es chi es che se parece más a una e española que una i después chicken 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 también se parece más a una e chicken 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 curry 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 no es oficialmente suave porque la entonación cae sobre ella pero como si lo fuera que así como sabéis os simplificará la vida y es curry curry recordad que para hacer la r correctamente en inglés os ayudará más pensar y te ayudará más Paco pensar en doble v que en r porque no es curry es curry 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 como veis se parece más a una doble v que otra cosa no curry chicken curry chicken curry chicken curry así que pollo al curry es chicken curry chicken curry me está empezando a entrar hambre que a mí también me encanta el chicken curry así que ahora mismo me comería un buen plato bueno muchas gracias Paco un besote para ti también y ay perdón casi casi me dejo una pregunta que me haces por cierto guapísima muchas gracias Paco que majo eres como se dice comida casera en inglés pues es una excelente pregunta querido Paco y comida casera en inglés es home made food home made food home hogar casa hogar made el participio perfecto de make make made made irregular recordad home made food food uuuh larga española para que nos entendamos home made food y ahí estamos muchas muchas gracias Paco mua Lorena me pregunta Amanda ¿cómo se diría esto es agua pasada en inglés? creo que encajaría muy bien en tu boy de guiri por la vida y un besote para ti también muchas gracias mua pues como os podéis imaginar querida Elena y todos no es it's past water o it's water past o it's past water no no para nada ok para nada para decir correctamente en inglés que esto es agua pasada o que es agua pasada diríamos it's water under the bridge repito it's water under the bridge que significa es agua que está por debajo del puente agua bajo del puente vamos que está el sentimiento es el mismo ¿no? porque es agua pasada en el sentido de que ya está de que ya ha pasado pero en este caso está debajo del puente pero que se entiende que ha pasado pero bueno recordad no es querida Lorena y todos no es it's past water o water past sino que it's water under the bridge repito it's water no water o algo así water water a no ser que seas escocés la R final no se pronuncia water wo 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 es como una O española pero un poquito entonada como yo digo water y el famoso sonido es wo water 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 it's water under no es water pero como si lo fuera por la entonación y tal la segunda sí daba así under 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 the bridge no es the bridge es the 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 recordad como os he dicho en vídeos anteriores que para hacer este sonido perfectamente para pronunciarlo como toca hay que sacar un poco la lengua the the y morderla un poco tiene que hacer cosquillitas the the no es the the que es lo que se dice cuando algo es evidente the no no es the es the 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 so así que it's water under the bridge bridge no es bridge bridge sino que es bridge fijaos de nuevo que se parece más a una e española que a una i bridge y como cha 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 bridge it's water under the bridge it's water under the bridge it's water under the bridge es agua pasada no dudéis en consultarme todas estas dudas que tengáis ya que como siempre estoy como veis encantadísima encantadísima de responderos no os preocupéis cada vez cada semana más y mejor aquí en el blog de Amanda.com